En nuestra conferencia en lugar, presidente, queríamos que nos contara después de su experiencia hoy con el premio Nobel, usted como premio Nobel, ¿cuál debe ser el papel de las universidades y de una universidad como el Rosario en este escenario magnífico de que logramos la cima de la montaña de la paz? Pues primero que todo, discusiones como las que hoy tuvimos de identificar las prioridades hacia el futuro. Pero el papel de las universidades es un papel fundamental para consolidar la paz. La paz necesita más equidad y necesita mejor educación. Y el papel de las universidades es fundamental para lograr esos dos propósitos, más equidad y mejor educación. Fomentar la necesidad de la excelencia académica y fomentar la necesidad de la discusión democrática. Las universidades están para eso y ese es el mejor aporte que una universidad como la suya puede hacer en la paz. Y uno teniendo aquí patrón o presidente de la revista. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.